Este año celebramos la beatificación de Jacinto Vera, nuestro primer obispo. Se dedicó con Ainco a trabajar por la iglesia y la sociedad en su conjunto. El Santo, como le llamaban ya en su época, recorrió el país en tres ocasiones con el fin de llevar el Evangelio a todos los rincones. Su corazón de pastor lo llevó a estar cerca de la gente, particularmente de los pobres y heridos. Así lo hizo durante el sitio Apaysandú, brindando ayuda a los refugiados y heridos desde la Isla de la Caridad o liderando la atención de los enfermos durante la epidemia de cólera en 1869. En sus hermanos, Jacinto encontraba siempre a Jesús y se disponía a servirlo. También fue un gran promotor de la educación y la cultura, participó de la creación del Club Católico, fue ferviente defensor de la prensa católica, impulsó la creación del bien público, fue forjador de la Iglesia Nacional, fundó el Seminario para la Formación de Sacerdotes en el País y promovió la llegada de varias congregaciones religiosas a Uruguay con el objetivo de servir a su gente. Jacinto Vera guió a nuestra iglesia en tiempos difíciles, llevó la frescura de vida y de gracia del Evangelio a todos sin distinción. Fue un misionero incansable y testigo de la fe. Buscó el entendimiento y el diálogo entre los orientales, siendo mediador y promotor de paz. Hoy continuamos juntos la obra de Jacinto. Queremos seguir llevando el mensaje de Jesús a todos los rincones. La iglesia tiene una misión clave, como en cada momento de la historia, hacer presente la buena noticia. Tenemos el desafío de formarnos, prepararnos para hacer sal y luz, tanto en el mundo físico como en el digital, buscando llevar con creatividad y amor el mensaje para hacer presente a aquel que puede cargar de sentido nuestra vida y colmar nuestros corazones. Así como Jacinto contó con la colaboración generosa de tantos católicos de su tiempo, hoy nosotros llevamos adelante nuestra misión gracias a tu aporte generoso. Porque la iglesia es de todos y juntos es que logramos sostenerla.